Cardi B anuncia su disco debut y además incrementa los rumores acerca de una colaboración bomba junto a Madonna. Aquí en Pop News te contamos todos los detalles. Y uno de los discos que más ganas tenemos de escuchar aquí en Pop News es el disco debut de Cardi B. Y la verdad que se perfila como una de las artistas revelación de este 2018, no es para menos. Yo tengo muchas ganas de escuchar el disco porque ha lanzado música e independientemente del éxito o no éxito, creo que es de bastante calidad y tengo muchas ganas de poder escuchar la propuesta que tiene Cardi B. ¿Qué tiene que contarnos Cardi B? Porque además tiene un discurso bastante chulo, se la ve como muy positiva y a mí personalmente me encanta la energía que tiene Cardi B, veremos a ver ese disco debut. Que además precisamente anoche recogiendo un premio en los Higher Radio Music Awards, anunció que su disco debut llegará en el próximo mes de abril. Así que mucho antes de lo que esperábamos y bueno, ¿qué vamos a poder esperar en ese disco debut? La verdad que ha ido colaborando con diferentes artistas muy diferentes, así que no sabemos qué esperar. Pero uno de los artistas que se espera que esté en el disco de Cardi B en ese disco debut es Madonna. Porque no solamente ya empezó ese rumor acerca de que Madonna comenzó a seguir a Cardi B, Madonna solamente sigue a la gente con la que trabaja, así que bueno, pues eso rápidamente fue motivo para una posible colaboración. Pero es que además luego Cardi B estuvo en la fiesta de los Oscars de Madonna, se estuvieron haciendo fotos, se cayeron fenomenal, así que es más que evidente que algo están haciendo juntas. Veremos a ver si es que Madonna va a aparecer en el disco de Cardi B o es al revés, Cardi B en el disco de Madonna que también está trabajando en música. Una de las artistas que también se está rumoreando que esté en ese disco debut es Nicki Minaj, su contrincante, por así decirlo, ¿no? Es la artista que ahora mismo está surgiendo en el rap como la espuma y Nicki Minaj es ya una auténtica reina del hip hop, así que sería fenomenal que esté dándole la mano entre mujeres en el rap. Yo creo que es un gesto precioso. Yo creo que es un disco que nos va a dejar bastante atónidos, porque Cardi B es una artista que experimenta bastante con la música, con diferentes sonidos, incluso con sonidos latinos. Uno de los temas que va a estrenar próximamente es una colaboración junto a DJ Kale y también Jennifer López, que se llama Dinero, así que con sonidos latinos esperemos, ¿no? Porque se titula también en español, pues tendrá sonidos latinos esperemos, ¿no? No sabemos qué esperar para el disco debut de Cardi B, lo que sí que es cierto es que llega en abril y tenemos muchas ganas. Además estará presentados en Coachella y ella había anunciado que presentará nueva música. No solamente eso, sino que además dice que el videoclip de su vida, que es Barclay Cardi, se estrenará las próximas semanas. Veremos a ver qué tal es, porque a mí la canción me encanta y el videoclip seguramente que será espectacular. Si ella misma ha comentado que es el videoclip de su vida que siempre ha querido publicar, bueno, pues veremos a ver cómo es el videoclip, ¿no? Además también está en la gira de Telonera, en la gira de Bruno Mars, que comienza en agosto, ya presentando su disco. Así que podremos escuchar las canciones de Cardi B también en la gira de Bruno Mars. Y aquí en Pop News nos queda otra que estar informando acerca de Cardi B, porque no para de trabajar, no para de colaborar con otros artistas y sobre todo esperando información de su disco debut. Ya hemos hablado de él, así que te dejo aquí información, por si todas las preguntas más o menos que le eches un vistazo. Y nos vemos aquí en Pop News con nuevas noticias. ¡No te pierdas ni una de las Cardi News! ¡Suscríbete al canal!